La agenda de género, el movimiento feminista y las protestas convocadas para el 8 y 9 de marzo fueron abordadas por el presidente que entre señalamientos a los conservadores que usan el movimiento reconocimiento a los feministas, referencias históricas y autoafirmación de compromiso con la causa de las mujeres, ocuparon la conferencia matutina en Palacio Nacional. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sostuvo una reunión con el presidente para analizar los proyectos de infraestructura del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles del Mazo, señaló que en la reunión se mantuvo un diálogo que tuvo que ver con la terminal aérea para tratar el tema de la conectividad en rubros como el transporte masivo y vialidades. La Cámara de Diputados aprobó y publicó los lineamientos del Comité para la Institucionalización de la Política de Igualdad y No Discriminación, así como del procedimiento para prevenir y atender actos de violencia, acoso y hostigamiento sexual y laboral en Palacio Legislativo de San Lázaro. Con fe reoposición de los senadores del PAN, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en lo general el dictamen para regular el uso médico y lúdico del cannabis. La gran prueba electoral demócrata conocida como Supermartes, donde 14 estados acudieron a elecciones primarias, se redujo a una batalla de dos, el moderado ex vicepresidente Joe Biden y el socialista democrático Bernie Sanders.